La finca ¿Cuánto me va a costar que me cuides las vacas? Mucho menos de lo que ganará con ellas, se lo aseguro Hemos llegado a un acuerdo con él La cantidad justa para que pagues tus clases de karate hasta final de curso Además, te llevaré yo mismo hasta el pueblo ¿Y eso? Por si nos atacan los indios Tú lo sabías, ¿verdad? Creo que me voy a sentir un poco cómplice de todo esto Yo no creo que seas cómplice de nada Echarte una mano se ha convertido en lo más importante que me ha pasado Sé quién eres Sé quién eres de verdad ¿Y qué vas a hacer?